Hola a todos y a todas, soy Luis Zalaya, consultor de innovación y gestión de talento. En nombre de todo el equipo de Barrabés Attitude Academy, os doy la bienvenida a este servicio que ha lanzado Barrabés.biz para daros apoyo a todos vosotros en vuestros procesos de digitalización. Hoy continuamos las formaciones con este webinar de 20 minutos sobre repensar la manera de trabajar. Qué mejor momento, ¿verdad?, que repensar la manera en que trabajamos. En el webinar de hoy quiero hablaros y daros herramientas para poder navegar en estos entornos de cambio radical e incertidumbre que vivimos. Quiero que aprendáis a cómo nuestra organización, empresa PYME, navega en el entorno, ofrece los productos y servicios y cuáles son los actores implicados para poder crear estrategias de una manera ágil que reaccionen a las necesidades de nuestros usuarios y de nuestro entorno. Lo primero que necesitamos para ello es analizar y entender los grupos de interés. ¿Qué son los grupos de interés o stakeholders, como dicen en inglés? Los grupos de interés son todos los actores implicados en nuestro negocio. Pueden ser usuarios, las personas que se aprovechan de nuestro negocio, que disfrutan nuestro producto, nuestro servicio, la experiencia que proveemos. Proveedores son aquellos, aquellas entidades que gracias a ellos también podemos ofrecer nuestro servicio. Partners son socios estratégicos que podamos llegar a tener para proveer ese servicio. Las administraciones públicas, las leyes, cuánto hay que pagar de impuestos, cuáles son las subvenciones, bonificaciones, clientes potenciales, quién podríamos vender, qué todavía no vendemos. Bueno, aquí he identificado unos cuantos, pueden ser muchos, más, menos. Se trata un poco de que hagáis también la labor vosotros de identificar cuáles serían vuestros grupos de interés. Importante aquí que me gusta destacar, bueno, pues que, por ejemplo, cuando diseñamos productos o servicios, que es de lo que os hablaré hoy, vengo a traeros estas herramientas para que vosotros podáis utilizarlas y aplicarlas a vuestra PyME. Lo que comentaba es que a lo mejor la persona que disfruta de vuestros servicios o producto, el usuario, puede ser diferente del cliente. Por ejemplo, si habláramos de una escuela de actividades extraescolares o de un colegio privado, el usuario es el alumno, pero el cliente es el padre. Ok. Una vez que tenemos centrado nuestra PyME y cuáles serían los grupos de interés relacionados a ella, os voy a comentar unas herramientas que traigo de Design Thinking, que es básicamente un proceso de innovación centrado en personas. A partir de una necesidad se genera una solución viable de negocio, básicamente. Y cómo pueden ayudaros estas herramientas a entender a vuestros usuarios, clientes, etc., para conseguir que seáis más rápido a la hora de pivotar en un negocio, en la estrategia, a la hora de crear un producto o servicio nuevo, porque vosotros vais a ser capaces de identificar las necesidades que puede tener vuestro entorno y vuestra empresa como ente para poder reaccionar proactivamente a los cambios del entorno. Ok. Vale. Pues tenemos identificados nuestros grupos de interés. Ok. Entonces, ahora vengo, como os comentaba, con las herramientas. Vamos a trabajar en una perspectiva individual, de usuario, de entender al usuario de nuestra empresa, que se disfruta el servicio que provee nuestra empresa. ¿Vale? Y luego de una perspectiva a cómo funciona nuestro usuario en el sistema, en el entorno. Vamos a analizar tendencias. Entonces, una vez que, como podéis ver, a moment's insight is sometimes worth a life experience. ¿Qué es el insight? En design thinking, como os comentaba, el insight es esa revelación, ese momento en el que entiendes el dolor de la persona, la necesidad, lo que realmente necesita. Eso suele estar escondido en el comportamiento humano. Tú no cuentas tus necesidades a todo el mundo que te encuentras por la calle. Para cualquier proceso de diseño adecuado, trabajar en el problema en sí, muchas veces, es lo verdaderamente relevante, más que la solución en concreto, porque la solución se puede ir sacando punta, pero si no entiendes el problema, es muy difícil que llegues a desarrollar un producto o servicio próspero. Entonces, os voy a enseñar ahora cómo podemos, unas herramientas para trabajar el entendimiento del usuario de nuestro producto o servicio y cómo podríamos, un ejemplo de generación de insights para proponer un reto de innovación. ¿Ok? ¿Cómo entendemos a nuestro usuario? Vale, hay dos maneras, mediante la observación o mediante la interacción. La observación sería estar pasivamente, simplemente observando con todo lo que implica y la interacción o pasar o trabajar de manera activa sería hacer entrevistas, ¿vale? Con esos usuarios. Entonces, os quería dar unos consejos de cómo observar y cómo interactuar con nuestros usuarios. Respecto a observar, sal a la calle, donde está el usuario en su entorno natural, es la mejor manera de entender, de ver qué hace, qué hay detrás de eso. Y importantísimo es no juzgar mientras se observa, simplemente se observa y se captura la información que estamos observando. No es el momento, en el momento de la observación, de poner a hacerse juicios o sesgos, porque pierdes la información y además la diriges hacia un lugar que puede no ser el indicado, en función de una opinión subjetiva, ¿vale? Entonces, captura la información, simplemente sé en la escena, pero no participes, no seas actor. Entonces, una vez que has capturado, si puedes, a fotos, graba, si está permitido, y si no, captura en una nota, en tu móvil, en un papel a boli, lo que estás viendo. Para luego procesar y te preguntarte, una vez que ya tienes la información y la empiezas a analizar, pregúntate, ¿qué has visto? ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo eran esas condiciones de lo que has visto? ¿Y por qué crees que percibiste eso? ¿Por qué crees que la persona en esas condiciones se comportaba de esa manera? Se trata de leer entre líneas. Respecto a la interacción, pues es muy importante planificar qué quieres extraer de la entrevista. Por ejemplo, en el ejemplo que veremos más adelante, yo quiero entender por qué las personas de la tercera edad no se acercan a mi producto. Entonces, si ese es el objeto de la investigación, la idea es que crees preguntas modelo para jugar en tu entrevista. Nunca se dice el objeto de la investigación en la entrevista. Tú tienes que crear las condiciones para entender qué piensa y qué siente tu usuario acerca de ese tema en cuestión. Para entender cuál es esa necesidad. Entonces, haz preguntas abiertas. Nunca dirijas la contestación. No hagas sesgos, otra vez. Y pregunta por qué habitualmente. Porque el razonamiento a partir del segundo o tercer por qué se empieza a romper y aparece más la parte emocional. Pero hay que jugar con ello, porque cuando haces preguntas muchas veces por qué puede resultar invasivo. Esto se practica andando. Interesante que busques las contradicciones. Cuando aparecen o existen contradicciones, ahí tienes accionadores o palancas que te pueden llevar a pensar que estás en el buen camino. Porque, como te repetía, la gente habitualmente no te suele decir lo que siente, ni sus necesidades. Y por último, escucha, presta mucha atención a todo, a cada movimiento y escucha. Cuanto menos hables, mejor. Aquí os traigo un modelo sobre cómo capturar los aprendizajes que hemos extraído de nuestra observación y de nuestra interacción con los usuarios y de nuestra interacción con los usuarios. ¿Qué ve en ellos? ¿Cómo se siente con lo que le dicen? ¿Vale? ¿Qué escucha? ¿Qué le dicen? ¿Qué cuentan? ¿Qué piensa y siente? Pues esto es realmente lo que importa, las principales preocupaciones, qué le inquieta, hacia dónde aspira, cuáles son sus sueños y qué dice. Por el contrario, su actitud, cómo viste, cómo se comporta con los demás, cómo se comporta en general. Muchas veces esas contradicciones a las que me refería antes se suelen encontrar entre qué piensa y qué dice. Ir viendo, analizando cada campo por sí mismo para luego comparar, ¿ok? Entonces, una vez que hacemos este trabajo, llega a los momentos de sorpresa, el O que os comentaba al principio. Os traigo aquí un ejemplo sobre una investigación real sobre los insights de una entrevista para, bueno, pues un colectivo, para el colectivo de la tercera edad que os comentaba, ¿vale? Sobre cómo ofrecer o acercar el producto de una pyme a personas de la tercera edad, ¿vale? Trabajando con ese reto. Entonces, ¿qué veía este señor? Bueno, aquí es interesante capturar, veis comillas y demás, porque capturar las palabras exactas que ha dicho se puede leer mucho entre ello y está bien para capturar la información. Entonces, ¿qué ve? Pues los jóvenes usan herramientas digitales, pero eso no es para mí, yo soy de otro tiempo. ¿Qué escucha? Pues que mis nietos me dicen que tengo que usar ese aparatejo. Pero, por otro lado, ¿qué piensa? ¿Cómo se siente? En el fondo, tiene miedo a morir solo y a no ser independiente y valerse por sí mismo. Y realmente no necesita la tecnología para eso, porque cuando estaba bien no la necesitaba para nada. Pero, ¿y qué dice y hace? Por el contrario. Se muestra desconfiado, altivo, piensa que le engañan y puede parecer hasta arrogante y maleducado. Insights. Pues que realmente no ve útil la utilidad de la tecnología y eso hace que le desmotiva y pierde el interés por ella. Y otro insight es que, aunque muestra una aparente hostilidad y autosuficiencia, en el momento que profundizamos en la conversación, pues demuestra cercanía, necesidad de compartir experiencias, sentirse escuchado, querido y que le quieran, pero no quiere arriesgarse a que le engañen. Ese es el verdadero dolor, que le engañen. Entonces, un reto dirigido en función de un proceso de investigación de design thinking podría ser ¿cómo podríamos acercar nuestro producto a usuarios de la tercera edad? Porque, sorprendentemente, no ven la utilidad y desconfían de la tecnología. ¿Ok? Vale, hemos trabajado a nivel usuario, a nivel individual, cómo entender a nuestros stakeholders para mejorar como empresa, adaptarnos a los cambios y generar nuevos productos y servicios, como repetía. Y ahora lo vamos a ver más a un nivel sistémico, porque las personas, como seres sociales, se comportan en sociedad y, por lo tanto, la cultura, los valores, hacen que la manera de pensar influya los unos en los otros. A esto un poco lo denominamos tendencias. Aquí veis don't follow trends, start trends, intentando capturar el concepto que os decía, de adástate al cambio, sé el cambio y haz crecer en función de tu capacidad de adaptarse a los nuevos entornos. ¿Vale? Entonces, ¿qué es una tendencia? ¿Vale? Proceso de cambio en los grupos humanos que da lugar a nuevas necesidades, deseos, formas de comportamiento y, por ende, a nuevos productos y servicios. Aquí hay que destacar las interacciones y los comportamientos y estilos de vida observables. ¿Vale? ¿Cómo podemos capturar el comportamiento? Esto es lo que vemos, lo palpable cuando tú vas a la calle. ¿Vale? Los motivadores es lo que hay detrás. ¿Vale? Lo que hay detrás de la interacción, que le mueve a las personas. Y los accionadores son los valores y creencias que hacen que percibamos el mundo de una manera o de otra. ¿Ok? Por lo tanto, en función de una cultura, vendrá una manera de pensar hacia un tema y eso movilizará nuestras acciones. Ejemplo, una interacción sería ir a comprar granel a una tienda. El motivador es el reciclaje, que quieres un mundo menos plástico. Y un accionador o un valor sería, pues, la sostenibilidad. ¿Vale? Entonces, ¿cómo capturamos y exploramos tendencias? Pues, la idea es entender el estilo de vida de las personas, del usuario a investigar. ¿Vale? Observar los comportamientos, hábitos, cómo compra, qué relación tiene con el entorno, los objetos, qué tipo de estética le gusta y su grado de vinculación a los valores, claro. Por otro lado, ir a los lugares, porque en los lugares es la traducción material de la interacción entre los seres vivos y la naturaleza. Entonces, ahí se puede aprender mucho los barrios, el espacio público, cómo está diseñado, cómo son las interacciones humanas dentro de él. ¿Vale? Después, puedes identificar y describir tendencias que tú has observado que se repiten. ¿Vale? Apreciaciones que tengas. La de, ¿quiere un mundo libre de plástico? Eso podría llegar a ser una tendencia. Y para pensar en trabajar en líneas de proyecto hacia eso, es importante, antes de nada, trabajar en investigar startups, modelos de negocio originales que hayan tenido un poco de calado para ver si realmente hay mercado. ¿Vale? ¿Cómo analizamos las tendencias? Y, sobre todo, el análisis de repercusión que pueda tener hacia nuestra PyME. Pues, a través del impacto, cómo de profundo son los cambios en las prioridades de la gente, los nuevos roles en la sociedad y las expectativas que van a tener las personas. El alcance, a qué número de usuarios abarca la tendencia. O la resistencia, ¿va a ser una fuerza dominante esta tendencia o por un periodo de largo tiempo o corto para entender si va a aplicar a nuestro producto, a nuestro proyecto, o si queremos que llegue a aplicar. ¿Vale? Ahora, como no es mucho tiempo de salir a la calle, os traigo herramientas para detectar tendencias en el entorno digital. ¿Vale? Unas webs en las que podéis apoyaros. Webs para investigar tendencias. Trend Hunter, Trend Watching, Cool Hunting, todas estas. Está a lo top de lo top. Hay algunas cosas que son de suscripción, otras no. Podéis ir investigando, ¿vale? Mucha tendencia macro, pero hay un poco de todo. Y luego, un poco más a nivel divulgativo, aquí hago un compendio de Wire Fast Company. Son artículos divulgativos de ciencia, tecnología, sociedad, economía, que os pueden dar motivación a entender hacia dónde pueden ir las cosas de una manera o de otra. Bueno, y aprende del ayer, vive el presente y ten esperanza del mañana. Hasta hace poco tiempo teníamos como referencia indicadores para analizar lo que va a pasar. Creo que ahora se queda un poco cojo tirar de KPIs de toda la vida, que están bien, por supuesto, pero está bien también analizar un poco el presente, capturar esas tendencias, identificar las necesidades de nuestros usuarios para poder predecir en la manera de lo posible y, por lo menos, llegar a tener esperanza en el mañana. Bueno, esto es todo. Aquí estoy. Muchas gracias por haberme escuchado estos 20 minutos. Muy agradecido. Cualquier cosa, estamos en contacto. Y invitaros a que mandéis sugerencias, comentarios en el mail que veis. Y también recordad que existe un canal de YouTube donde estará colgado este webinar, junto con otros muchos, con un contenido muy potente. Y así, a su vez, estarán también desde la web o desde el canal de YouTube, podréis ver las iniciativas en vivo que están organizando. ¿Vale? Esos live events también muy potentes. Como he dicho, agradecer vuestro tiempo, un cordial saludo y desearos lo mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!